En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andrea y a Carolina. Y para darles de una vez la palabra yo quisiera pedirles por favor que se sientan primero con la libertad de conversar. Esto es una conversación. Esto es una conversación entre personas sobre un tema que es el que nos que es el que nos une y quisiera empezar consultándoles por es cómo ven ustedes estas nuevas realidades en el contexto educativo desde la perspectiva hemos venido trabajando ya con la incorporación de la virtualidad en estos espacios. ¿Pero qué es lo que nos ocultos? ¿Qué es lo que nos va a generar en los casos? ¿Pero qué es lo que se genera en el contexto de pandemia? ¿Cuál es esa transformación fundamental? ¿Les doy la palabra a ustedes? Bueno. ¿Te parece? Bueno, Carolina, inicio un ratito. Gracias. Gracias, María Marta por la presentación, por la invitación. También a Sebastián, que está ahí en el control. Y bueno, Carolina, un gusto compartir. este espacio. Siempre es un gusto también poder conversar para la gente de Costa Rica y de otros países cercanos que seguramente siguen las transmisiones de la universidad, así que un gusto estar acá. Y bueno, y con respecto a la pregunta sobre el tema de la escolaridad de este año, ¿no? La verdad que es un año complicadísimo, ¿no? Complicadísimo para lo que es la escolaridad. Realmente las escuelas lo que vemos es que tuvieron muy rápidamente hacer muchas cosas que venían pensando hacer, pero que las tuvieron que hacer de repente sin una planificación, sin tiempo para esa planificación, o sea, tuvieron que reinventarse, reinventarse los equipos, los docentes que estaban más capacitados, incapacitadas para la virtualidad. En las escuelas hubo mucha disparidad en este sentido. O sea que lo digital es maravilloso, venimos trabajando hace años en las herramientas digitales, pero realmente fue, es todavía, ¿no es cierto?, una situación compleja para la educación y sobre todo para lo que puso en la universidad. Y sobre todo para lo que puso en evidencia es la inequidad también, ¿no? En este momento de aquellos chicos jóvenes que pueden acceder a lo escolar, a lo que ofrecen las escuelas porque tienen conectividad o porque tienen dispositivos adecuados y la cantidad que está quedando afuera de esas posibilidades o en una situación muy precaria. Entonces, bueno, es complicada la situación de que tan rápidamente tengamos que incorporar todo lo digital a la educación, ¿no? Por un lado es una oportunidad enorme y por otro lado ha traído, ha traído y está trayendo grandes dificultades de adaptación. Sí. Mira, Andrea, y exactamente igual, aquí en Costa Rica, por ejemplo, la situación como tal, bueno, hay que entenderlo desde un inicio en que nadie está preparado para una situación de estas. Es una crisis que a todas las economías, diferentes países y demás nos tomó por sorpresa. Sin embargo, bueno, se puso a prueba mucha parte del sistema de educación, la parte creativa, se puso a prueba también el nivel de formación que tenemos a nivel de docencia, se puso a prueba también la calidad de cómo mediamos y gestionamos todos estos procesos dentro de cada familia, porque ha venido a ser un cambio de 180. Entonces, por ejemplo, en las casas, muchos que estaban habituados a tener que ir a sus oficinas, de repente les dicen, bueno, ahora vas a trabajar desde la casa, modalidad permanente de teletrabajo, y además, si ya de por sí tenemos hijos, acostumbrarnos a esta otra nueva rutina de coordinar con los hijos, de que ellos también tienen que seguir avanzando en sus procesos. Yo, de hecho, que reconozco mucho el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación Pública porque no estaban preparados, todavía hay que seguir aprendiendo, pero desde lo que han podido, han tratado en la medida de lo posible que los muchachos y las niñas y los niños sigan, por lo menos con guías, con trabajo, y ellos preocupados por seguirse comunicando con las poblaciones en el mediano plazo y de la forma más accesible. Entonces, evidentemente ha sido todo un cambio que también viene colateralmente a dejarnos ver qué nos falta por aprender, porque si bien es cierto, tenemos ya esa posibilidad de acceso, en la mayoría de los casos se hace más connotada la brecha digital que existe, y eso es algo que también desde el gobierno, por ejemplo, ya están empezando a moverse. Me fue muy grato, por ejemplo, leer hace poco, y Sebastián de hecho lo compartió, que ya hay una propuesta de gobierno sobre esta parte de alfabetización digital, y la importancia que tiene de que lleguemos en un mediano plazo, esperando esto, a dar conectividad a nivel país, pues a toda la población, y creo que eso es una de las primeras cosas que tendríamos que empezar a trabajar, si queremos empezar a reforzar y a enfocarnos pues en otros focos, pero lo primero es la conectividad, que todos tengan ese acceso. Entonces, yo más bien aplaudo el hecho de que no se han detenido, también es un aspecto que nos ha hecho repensar mucho en la parte de la solidaridad. Ayer el compañero que estaba en el conversatorio hacía mucho énfasis en la parte humana, en la parte de la humanidad, y justamente ahorita, sabiendo todo lo que tenemos, y que es un efecto de pandemia que no ha terminado, de que es un virus que se quedó, que vino para quedarse, y tenemos que sobrellevarlo, esa parte de sensibilidad con el entorno de ser más humanos entre las mujeres, ese aspecto de sororidad, que lamentablemente he visto que se ha estado perdiendo mucho de la parte del apoyo a la sensibilidad. Entonces, no es el hecho de la tecnología, no es el hecho del cambio. Einstein decía, por ejemplo, que del cambio se aprende, que de las crisis se fortalece y se aprende. Entonces, más que ver esto como una situación que nos vino a cargar cosas diferentes que hacer, es como, ¿cómo lo vamos a tomar de hora en adelante? ¿Qué viene? La oportunidad que le estamos viendo a esto para seguir aprendiendo y de qué forma nos vamos a seguir apoyando, porque no podemos estar solos pensando en que no me toquen a mí, no quiero que me enfermen y que los demás vean a ver cómo resuelven. Es que nos involucra a todos y cómo nos vamos a comprometer. Entonces, sí, pues ha venido a ser una transformación en diferentes ámbitos y ahora lo que corresponde es hacia dónde vamos y cómo nos ayudamos. Muchas gracias a ambas y marcan un escenario interesante, complejo y además sin condiciones absolutas. No es ni malo ni bueno. Tienen ambas posibilidades, que es un poco también lo que queremos rescatar aquí. ¿Qué fortalezas se han manifestado? ¿Qué oportunidades se generan en estas condiciones? ¿Qué debilidades han salido a flote? Y que también amenazas importantes, ¿verdad? Como Andrea mencionaba ya hace un rato el tema de la equidad, vos Carolina mencionabas el tema de la brecha digital, que son aspectos fundamentales y que hay que atender en el corto y mediano plazo. Pero se rescata también la figura del docente, de la persona docente en este nuevo contexto, ¿verdad? De la labor titánica que ha hecho para poder enfrentar estas transformaciones. De repente, he planteado en otros espacios la inquietud de si realmente hemos logrado hacer esa transición forzada hacia la virtualidad o más bien hablamos de una educación a distancia que incorpore esa virtualidad como parte de sus acciones. Pensando, por ejemplo, en aquellas personas docentes que tienen que atender a sus estudiantes con otras estrategias porque la limitación en términos de dispositivos tecnológicos en internet es real. Es importante, ¿verdad? Entonces... Bueno, ya te digo que sí que es cierto y me llama mucho la atención la acotación que haces de educación a distancia o educación virtual. Y por ejemplo, yo podría llegar y decir que el Ministerio de Educación y la mayoría de las escuelas públicas han tratado de manejar un modelo de educación a distancia con componentes digitales. No podríamos llegar a pensar que es una educación enteramente virtual como en algunos centros educativos privados si lo están logrando hacer. Y es justamente por ese aspecto de la conectividad. Ahora, el hecho de que ellos hayan desarrollado, por ejemplo, las guías y que semanalmente estén ofreciendo una sesión por Zoom y que si tienen educación física los conecten para que se activen porque los niños también ocupan movimiento. Estamos en un momento en donde están encerrados, están con el televisor al frente, no tienen clases todos los días, por otro lado los papás están ocupados. Entonces, hay que ayudarles. Esto que hablas, por ejemplo, de las oportunidades, pues sí, se nos vino la oportunidad de poder aprender a utilizar recursos que antes ni siquiera los conocíamos porque sé que más de una mamá y un papá no sabía que era Zoom, no sabía que era Teams, no tenían conocimiento de este tipo de herramientas porque no era habitual. Lo que usábamos era Skype, que aparentemente ya no existe, ahora se consume por Teams. Y darle un uso distinto, ya no es un uso de socialización para saludar al amigo, a la familia que está en otro país y demás, sino que ahora es con un propósito educativo. Inclusive, como las academias de deporte, de taekwondo, de danza o de otras áreas, de arte incluso, se las ingeniaron para poder trabajar y, bueno, valga que mantuvieran su trabajito también, pero que estos niños siguieran con esa actividad extracurricular. Entonces, la familia ha aprendido y eso es algo que yo valoro mucho también. Si bien es cierto no estábamos preparados para asumir un tema de alfabetización informacional, porque digital sí, digital desde el uso básico ya lo teníamos. Estaban usando el móvil, estaban utilizando tabletas, la computadora y demás, generalmente para un uso lúdico. Pero llegar ahora a encontrar que por necesidad, bien o mal, pasó ahora utilizar esos recursos. Y no solo estaban utilizando Zoom, están utilizando Classroom, están utilizando buscadores de Google, están utilizando YouTube, pero con otros propósitos, eso hay que rescatarlo. Entonces, bien o mal, a brincos y saltos, decía yo un día estos en otro documento, a brincos y saltos hemos ido aprendiendo, pero para atrás no, sino que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y para ir mejorando. Entonces, eso se los rescato. Los riesgos, esto que les mencionaba, los niños están bastante solos, los niños están a mucha disposición, a manos llenas con la tecnología y eso ha sido una mala costumbre también que ha venido desde antes y ahora se ha venido a reflejar todavía mucho más en estos momentos. Esta parte como en bola de nieve de que voy a darle el teléfono al chiquito para que esté tranquilo mientras yo me pongo a cocinar. Y resulta que ahora en estos momentos, donde estamos todos encerrados en la casa y tal vez papá y mamá ocupan esa tranquilidad para trabajar y no tenemos la colaboradora, la nana, la muchacha que nos ayuda en la casa y pues ocupamos que el chiquito esté tranquilo. Entonces, lo más fácil, porque yo también soy mamá y lo he hecho, toma un poquito para que veas una película, pero no es lo más adecuado y no los podemos dejar todo el tiempo en este trajín. Voy a darle chance a Andrea también y ahorita les comento otra situación ahí de los excesos. Bueno, gracias. Si quieres ampliar algo de esto, Andrea. Sí, no, me parece que el tema de la creatividad docente se puso en juego de manera muy buena, realmente se están viendo producciones de los docentes tratando de llegar a esos chicos, que esos chicos se queden en esos espacios virtuales, que prendan sus cámaras, que participen, hay todo un desafío ahí muy importante y de ir generando nuevas estrategias a medida que las docentes van aprendiendo también, ¿no?, a usar este medio para dar clase. La verdad que es interesantísimo el proceso de lo que se está produciendo, especialmente en aquellas escuelas que han podido lograr sostener esos espacios, ¿no?, de grupo, donde se pueden hacer esos Zoom, esas clases donde están la mayoría de los chicos que pueden participar, eso es el mejor de los casos, digamos, ¿no?, como esas escuelas que están sosteniendo espacios sincrónicos, ¿no?, con la maestra, una maestra que puede ver a sus alumnos y alumnas, que pueden compartir y puede ver también qué les pasa, porque también es un tema, yo creo que lo que se puso en juego también es los contenidos, ¿no?, poder pensar, bueno, qué contenidos privilegiamos para este espacio virtual, porque realmente hay que pensar en lo más importante, ¿no?, realmente hay un esfuerzo ahí también de adaptación de la currícula y de ver cómo llegar con los temas más importantes o los temas que realmente se quieren trabajar con los chicos, hay que están haciendo una selección muy importante, porque la cantidad de horas que pueden estar ahí trabajando es mucho menor, ¿no?, y el tema de las tareas asincrónicas, muchas veces no está dando tampoco muy buen resultado, así que es muy disparo, eso es lo que yo veo, María Marta, es muy disparo, depende la conectividad, depende la capacidad de los equipos docentes, ¿no?, no de los equipos tecnológicos, eso aparte, de los dispositivos, es muy disparo lo que se está dando. Sí, yo creo que están hablando ambas de un proceso de aprendizaje importantísimo que estamos viendo todos y todas, ¿verdad?, y a marchas forzadas, vos hablabas de sobre la marcha, yo le agrego marcha forzada, ¿verdad?, que ha sido clave en todo este proceso, vamos realmente muy forzados y muy forzadas en este proceso. Y hablando de esos contenidos que privilegiamos, ¿verdad?, de esos cambios curriculares, de esos ajustes curriculares, que me parece que es otra palabra clave, además de aprendizaje, la transformación y cambio en general, porque hemos tenido que darle vuelta a todo, ¿verdad?, quisiera entrar entonces ya a, dentro de esas priorizaciones, al tema que nos convoca como eje central el día de hoy, que es el de la convivencia. ¿Cómo manejamos el tema de la convivencia en este nuevo contexto? Ya de por sí, ya de por sí, de manera presencial, teníamos estrategias, ¿verdad?, para el abordaje de un tema que, como decíamos ayer, se aprende en su ejercicio, ¿verdad?, la convivencia se aprende en la interacción con el otro y con la otra, ¿verdad?, no es un tema de discurso, no es un tema de palabras. Entonces, ¿cómo abordamos?, ¿cómo abordamos?, y además tampoco es el centro educativo el depositario de la formación en este tema, ¿verdad?, somos múltiples actores, la comunidad en general, la familia en primera instancia, pero entonces desde el ámbito escolar, y en este contexto que ustedes van delimitando también, ¿cómo?, ¿qué hacemos con esa convivencia?, ¿cómo abordamos esa convivencia?, mediada por una pantalla. Bueno, a ver, contesto yo y después te dejo Carolina, que vos te extendés seguramente un poquito más que yo, pero por no, quiero decir que se están dando en este tema de la convivencia digital, ¿no?, se están dando también nuevos aprendizajes, ¿no?, los chicos están interactuando de maneras nuevas, están compartiendo todo su tiempo de manera virtual. Entonces, ese juego tan necesario, ¿no?, a la edad de los más chiquitos, bueno, pasó todo a estar mediado por las pantallas. Entonces, ahí pasa de todo, ¿no?, han aprendido a meterse en juegos nuevos, en juegos donde está el compañero en su avatar, y bueno, y van jugando juntos, ¿no?, es muy llamativo también cómo fueron desarrollando chicos bastante chiquitos que no estaban acostumbrados a usar, tal vez a usar ese tipo de plataformas como Roblox, o como distintos juegos que hay varios personajes en línea, ¿no?, y que pueden ir interactuando. Bueno, lo que vemos es chicos muy chicos también en esas situaciones, y van aprendiendo, como vos decís, van construyendo esa convivencia digital. Ahora, qué importante que es, como adultos, ¿no?, tanto en la familia como los docentes, estar atentos también a lo que va pasando, a cómo se van dando esos vínculos, cómo se van sosteniendo esos vínculos, si hay algunos chicos que pueden lograr sostener lazos de amistad, porque comparten juegos o comparten otros espacios de recreación virtual, porque las escuelas también están proponiendo recreos, están proponiendo talleres más lúdicos, no creo que eso también se notó que no alcanza el tema de contenidos, tenemos que proponer recreo, tenemos que proponer taller de música, como decía Carolina, gimnasia, bueno, un montón de situaciones que no tienen que ver solo con los contenidos, ¿no?, y ahí son claves también para el tema de los vínculos, y cómo cualquiera que presencie una clase en Zoom, una clase sincrónica, va a ver cómo el docente tiene que ir mediando también en esos vínculos, para que los chicos aprendan cuándo pueden tomar la palabra, cuándo pueden respetarse los turnos, ¿no?, para hablar, que uno pueda decir, o los trabajos colaborativos, que puedan hacer algún trabajo entre varios, bueno, hay mucho para trasladar a estos espacios, ¿no?, pero ahí como adultos tenemos que estar bastante atentos también a lo que va pasando. Bueno, ahí sí te puedo decir que por lo menos aquí en Costa Rica, desde los escenarios de escuelas privadas, que es la experiencia que yo sí tengo fiel de la mano, se abren, bueno, mis hijos tienen esa experiencia en el centro educativo, y tienen hasta un taller de teatro, que es un taller expresivo, entonces una vez a la semana tienen esa posibilidad de hablar de otra cosa que no sea académico, para poder socializar, y eso me hace pensar mucho también en lo que se necesita ahorita en el sistema educativo público, porque si bien es cierto, eso que dicen de los contenidos y priorizar cuáles contenidos son los que se tienen que ver, ha dejado mucho de lado que los docentes, porque también tienen mucho papeleo que resolver, y eso está indiscutible, eso es totalmente cierto, puedan sacar dentro de toda esa getriada tarea ese espacio para convivir con los niños. Por ejemplo, hace poco, bueno, mi sobrino, el único que tengo, está de hecho en una escuela pública, y hace poco nos contaba todo contento de que tuvieron una película, y que se pudieron reunir por Zoom, y que entonces estaban todos los compañeros y estaban viendo la película, y yo digo, bueno, qué importantes también son esos espacios para que ellos puedan compartir, y esa interacción que no la pierdan, porque inclusive estos niños que están ahorita en estos procesos, ellos mismos añoran volver, y ellos ya lo dicen a grandes gritos, por ejemplo, mis hijos, mamá, yo ya quiero regresar a abrazar a mis compañeros, a la maestra, mamá, yo ya quiero llegar a abrazar a la maestra, y los maestros, en esa impotencia de saber qué decir, dice, mira, yo también te quiero recibir y abrazarte. Esa parte humana no se pierde. La gente que diga que, por ejemplo, la tecnología aleja la parte humana, yo a veces creo que es que falta un poquito como de comprender que el recurso nos permite aprender, y el recurso nos permite diversificar la forma de uso, pero que el sentimiento humano como tal, se va a proyectar siempre en la medida en que las personas lo quieran hacer. Entonces, el hecho de que estemos aprendiendo a comunicarnos a través de las pantallas, por ejemplo, los chiquitos después de clases, ellos dicen, quiero hacer un Zoom con los compañeros, por lo menos 30 minutos, para poder hablar de otra cosa. Y ahí, en esa interacción, es lo que pasa, es lo que tú dices, lo de los juegos. Por ejemplo, hace poquito estaban con Amón, que es un juego nuevo que acaba de pasar, entonces, ay, quiero meterme en la sala con la compañera para jugar un ratito. Pero también es cierto que mucho ojo, los papás tienen que estar siempre alertas a qué juegos están entrando, que siempre los estén monitoreando, de que estén con ellos ahí constantemente, y darles esas oportunidades, porque es muy bonito ver, por ejemplo, a los otros papás que se comunican y empiezan, usted, mamá de Manuel o Felipe, usted me podría permitir que su hijo hable con mi hija, es que quieren hablar de lo que sea. Y un día de estos, mi hijo más pequeñito se conectó por Zoom, pasaron como tres horas hablando, y hablaban de la pijamada que van a hacer después de esta pandemia, de cuándo se van a reunir, de cuántos juguetes van a llevar, de a cuántos compañeros van a invitar, todavía ellos no pierden esa ilusión. Entonces, yo sí siento que ellos, a pesar de este distanciamiento físico que hemos tenido, la parte emocional sigue. Ellos están igual de motivados, pero sí que es cierto que esa interacción es necesaria. Ahora, los padres de familia, junto con los maestros, me preocupa mucho a mí el tema de esta parte de la brecha, porque sé que hay muchas familias que por diferentes razones un Zoom no lo pueden usar. Hace poco tuvimos una experiencia con uno de los, bueno, con un curso de maestría que yo estaba dando, y justamente una de las actividades que le propuse a mis estudiantes de didáctica era un caso de estudio, en donde había un contraste de un docente que tenía 30 estudiantes, y de esos 30 estudiantes, habían días que no tenían posibilidades de conexión, y tenían que idear una estrategia, porque él tenía que dar una clase. ¿Cómo hacían para poderse comunicar con esos estudiantes? Y claro, mis estudiantes en ese momento no entendieron, y entonces yo después les hice la relación, chicos, entiéndanme una cosa, una mamá o un papá que está con un teléfono prepago, que tiene que comprar una tarjeta, bueno, imagínate que la clase de Zoom puede durar 40 minutos, y la tarjetita es de mil colones, dos dólares, digamos, entonces aquí se les van casi 8 mil colones, si la clase es de 40 minutos, una mamá y un papá en esas condiciones no va a tener esa cantidad de dinero, que son casi 20 dólares, solo para una clase, y ojalá el niño se tenga que conectar casi todos los días, es que es imposible. Entonces, sabiendo esas también realidades que tenemos, y cayendo en cuenta, ahí viene en juego la creatividad, de qué forma el docente se puede comunicar con esos estudiantes por otros medios, para poderles hacer llegar el contenido, y no perder tampoco esa parte de comunicación. Que ha tenido muchos profesores, que también me he dado cuenta que invertir de su propia bolsa, para poder generar esa conectividad para los mismos estudiantes, sí, que han tenido que gastar de su mismo teléfono, más dinero para poderse comunicar, también. Entonces, hay un poco de sensibilidad en diferentes sectores, tanto el Ministerio de Educación, con el esfuerzo que hacen los docentes, tanto los padres de familia, para entender el esfuerzo que están haciendo esos docentes, para mantener esa comunicación, esa interactividad con los niños, y tratar también de entender a los niños, porque habrá alguno que otro chiquito que diga, es que yo quiero regresar, y tal vez el papá no sabe cómo contestarle, pero es algo muy normal, con la mayor normalidad asumirlo. Pero sí que es cierto que ha cambiado mucho la forma de convivencia en diferentes espacios, tanto en el familiar, como en el laboral, como en el escolar, y yo lo que esperaría es que una vez, volviendo a la nueva normalidad, porque no podríamos hacer el retroceso, la nueva normalidad, de qué forma las escuelas, y de qué forma los papás van a seguir cultivando este tipo de estrategias, o qué vamos a hacer, vamos a regresar a lo de antes, es que yo un día decía, sería una irresponsabilidad, a nivel de sociedad, volver como el cangrejo. Yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos, y maximizar estos espacios, que si bien en algunos espacios se estuvieron dando, ahora que los sigamos cultivando, pero con otro propósito ya. Yo quisiera incorporar algunos elementos, aprovechando lo que ustedes están planteando, porque están incluyendo dentro de esa convivencia fundamental, los subsistemas que aparecen en el centro educativo, los estudiantes consigo mismos y con el entorno, el subsistema personal de la institución, no solo los docentes, sino también los administrativos, etcétera, el subsistema de familia, que es fundamental, la comunidad también, ¿cómo hacemos para propiciar, en las condiciones actuales, esa interacción, esa convivencia, ese estar con el otro, en esos diferentes escenarios? Esa es una inquietud que quiero plantearles. Y la otra es que, sobre todo tengo muy presente a Andrea, y a chicos.net, con recomendaciones en términos de las edades recomendadas para accesar dispositivos digitales, ¿verdad? Hay temas de preparación, ¿verdad? De etapas de desarrollo, de nuestros niños y nuestras niñas, incluso de los adolescentes, pero en general, si mal no me acuerdo, Andrea, hablaban entre 12 y 13 años para acceder a dispositivos digitales. Y en este momento, todos, de todas las edades, están vinculados, están amarrados, de alguna manera, con esos dispositivos. Y tenemos, además, un escenario familiar, en donde, es tan amplio, tan amplio, tiene tantas, tan diferentes aristas, que también tenemos que prepararlos para poder atender esas demandas, esas necesidades, esas nuevas condiciones que implica el abrir mi casa a través de un dispositivo, porque ustedes están viendo mi casa aquí, ¿verdad? Y yo soy consciente de eso, que hacemos con los chiquillos, con las chiquillas, especialmente, ¿verdad? con estas nuevas condiciones. Le sumo, le sumo ese par de elementos en esta conversación sobre convivencia. Y sobre, quisiera empezar a incluir algunos otros términos. Podemos hablar de ciberconvivencia, como plantean algunas, algunas personas, por ejemplo, en España, doña Rosario del Rey, doña Rosario Ortega, trabaja en este tema, pero, por ejemplo, chicos.net, trabaja más bien desde ciudadanía digital, ¿verdad? que me parece, Andrea, que incluye este concepto de ciberconvivencia. A ver si te puedo seguir. Con respecto a las edades, bueno, eso ya se amplió, digamos, a todas las edades, ¿no? el acceso a dispositivos, tenemos, ya venía, ¿no? Esto haciendo una práctica. Bueno, por supuesto, siempre, lo que nosotros desde chicos.net decimos, es el tema de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Que las redes sociales son espacios que no están pensados para niños, para niños de menos de 12 años, pero eso no quiere decir que no estén los chicos en esas redes, no, no es nuestra política ir en contra de eso, sino al revés, ir a las empresas, justamente, a las empresas que dan estos servicios, a buscar que reconozcan que tienen esos usuarios y esas usuarias de menos de 13 años dentro de sus plataformas, porque ese es el gran problema que estas empresas no reconocen que tienen esos chicos en sus plataformas, entonces, a veces no se generan las suficientes medidas de protección que necesitarían un niño de 8 años en un Instagram. Y bueno, y los chicos están, están en las redes sociales, no lo podemos evitar, no, ahora está TikTok, chicas cada vez más chiquitas en las redes, y bueno, entonces lo que nos queda es acompañar con educación, con medidas de prevención, con papás y mamás alertadas en cuanto al uso de esas plataformas, a cómo se configura una privacidad, qué significa tener configurada esa privacidad que los chicos y las chicas sepan, sobre eso, que entiendan las diferencias entre algo público, algo íntimo, algo privado, qué pasa cuando tienen su perfil público, por qué eso es algo riesgoso, que todo lo que publicamos esté abierto para que lo pueda ver cualquier persona, entonces, bueno, el trabajo en ese sentido cada vez va bajando la edad, ¿no es cierto? eso es lo que vamos viendo, va bajando en la edad a donde tenemos que dirigirnos, a donde tenemos que trabajar con los chicos, todo lo que tiene que ver con este concepto de ciudadanía digital, que tiene que ver con mis responsabilidades como usuario de las tecnologías, y también mis derechos, y qué también, qué derechos debo tener también garantizados, porque yo soy usuaria de un entorno digital, ustedes piensen que todo lo que tiene que ver con los derechos del niño, la convención que fue escrita hace 30 años, bueno, tenemos que ir también adaptando y viendo cómo esos derechos también ahora son favorecidos a través de los medios digitales, entonces, el derecho al acceso a la información, a la información válida, a la información verdadera, el derecho a construir mi identidad, el derecho a expresarme, son todos derechos del niño que pueden ser favorecidos a través del uso de los medios digitales, entonces, en eso trabajamos mucho este concepto que vos traías de ciudadanía digital, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas digitales, y también, bueno, solicitar a los distintos actores que también pueden incidir para que estos entornos sean cada vez más seguros, ¿no? Las políticas públicas, el sector privado, cómo ir haciendo un trabajo de corresponsabilidad para que los entornos cada vez sean más seguros, porque realmente también se notó en este momento de pandemia que ciertas estadísticas que tienen que ver con violencia digital, con violencia más que nada también que viene de personas adultas hacia niños, bueno, se han intensificado, ¿no? Y sobre todo también lo que es la difusión de imágenes de abuso sexual a niños, o sea, todo lo que tiene que ver con violencia hay una intensificación en este momento de tanto uso de los medios digitales. así que bueno, hay mucho para trabajar con los chicos desde muy chiquitos, con las familias para que estén alertadas, para que puedan acompañar de la mejor manera, que no sean, que no estén a par, digamos, que no estén separadas de lo que hacen sus chicos mientras están conectados y conectadas, y bueno, y el trabajo también de la escuela incorporando rápidamente también todo lo que tiene que ver con los conceptos de pautas de prevención en lo digital, ¿no? Porque están usando el medio como su único canal, entonces, bueno, también se intensifica todo lo que venimos trabajando chicos.net hace 22 años, pero bueno, este año sí, se puso todo, todo sobre la mesa. Justamente ampliando lo que Andrea está diciendo y viene como anillo al dedo, Sebas, te voy a pedir que pongamos el video porque justamente sí es que no hay más que agregar a lo que Andrea está diciendo. Claro, con todo gusto Carolina, entonces vamos a ver este video que nos había propuesto Carolina, pues un poco para explicar todos estos temas, así que ya lo ponemos acá en esta transmisión especial que le estamos llevando de parte de Onda Unida. de Onda Unida. ¡Suscríbete al canal! 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 en las distintas plataformas, o también se alimenta de lo que otros también pueden decir de nosotros, o de la manera en que nos arroban, nos etiquetan, ¿no? Eso va formando también nuestra huella, por eso también se trabaja con los chicos desde chiquitos lo importante de esa huella, que va como construyendo una identidad que tiene que ver con la identidad digital, pero que no está desligada de nuestra identidad fuera de los medios digitales. Entonces es súper importante que también se pueda ir trabajando en la escuela lo que es la huella digital, ¿no? Y cómo vamos construyendo nuestro perfil, tanto profesional como personas, según cómo nos vamos comportando y qué vamos publicando, qué cuentas seguimos, todo eso va quedando registrado, y si una persona quiere conocernos a cualquiera de nosotros, porque vamos a buscar un empleo, porque quieren convocarnos a una charla, o lo que sea, bueno, ¿dónde se van a fijar primero? En internet, ¿no es cierto? Van a hacer un seguimiento de nuestras redes y de nuestras interacciones, y eso cada vez es mayor, ya está en una situación, digamos, donde... Entonces, bueno, eso es la huella, el tema del cuidado y de ir construyendo a conciencia también nuestra huella digital. Te pregunto porque me parece que vamos construyendo también una serie de elementos que deben ser considerados en este proceso de generar esa convivencia, y en ese proceso también de desarrollarme yo personalmente, o cada niño y cada niña, en los espacios virtuales, el rol de las personas adultas es fundamental, o esa conciencia, esa formación, ¿verdad? Esa concientización es cada vez más importante para poder asumir, para poder construir esa huella digital, como vos lo decís, de una manera adecuada para construir esa identidad digital, también soy yo en redes, ¿verdad? ¿Qué montón de implicaciones tiene esto para las personas adultas? Me parece que eso implica un trabajo muy importante también, no solo con padres y madres de familia, sino también con los docentes, y ahí quisiera preguntarle a Carolina, ¿cómo estamos nosotros trabajando esa formación docente con elementos como estos, o hacia dónde deberíamos ir? Yo más bien diría, Mari, hacia dónde deberíamos ir, porque en este momento los esfuerzos están sobre cobertura digital y acceso a medios digitales y herramientas digitales nada más, pero esta otra parte de la que Andrea está hablando, de la huella digital todavía no la hemos trabajado, generar esa conciencia, incluso que un docente de tecnología educativa, por ejemplo, tome un espacio de su clase para abrir un espacio con los estudiantes, porque no se trata de limitarles el acceso al recurso, porque eventualmente lo van a tener fuera de la escuela o en la escuela y tienen un celular, la mayoría de los niños ya cuentan con un dispositivo móvil. Entonces es cómo ser más conscientes a la hora de entrar a diferentes redes sociales. Hay muchos que les han dado la posibilidad de tener hasta un Facebook, porque me puede comunicar con mi tía, con mi primo y demás, pero sí que es cierto también que es importante ese a qué le doy me gusta. Y muchos adultos en este momento nunca tal vez se habían puesto a pensar antes de esta pandemia las implicaciones de a qué le doy me gusta y lo que se va generando colateralmente detrás mío como mi red de información. Esto que se metan a Google. Yo muchas veces en clases hemos hecho el ejercicio, métanse a Google, por ejemplo, o a cualquier buscador y ponen el nombre de ustedes y van a ver todo lo que aparece y toda la información que ustedes han publicado. Métanse a Facebook, por ejemplo, y se fijan en todo lo que ustedes dicen me gusta. Muchas empresas en este momento determinan su perfil de contratación a partir del uso de redes sociales que se haga a las diferentes personas y la gente antes no se había dado cuenta de eso. Entonces nada más decían por vacilón, voy a darle me gusta este video, pero las implicaciones que esto tiene a posterior es lo que tenemos que empezar a desarrollar. Esa cultura hacia la alfabetización responsable, hacia el uso provechoso y eficiente y efectivo del uso de los diferentes medios y de la información que tenemos de esos recursos. Todavía no estamos entrando en ese tema. Hay países como España, por ejemplo, que ellos ya tienen más de 10 años en este tema y han estado trabajándolo, por ejemplo, desde la red de Alfamed. Una de las competencias mediáticas es justamente caer en cuenta de esa responsabilidad en el uso. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica todavía el tema no lo han desarrollado, no lo hemos trabajado y ese es uno de los aspectos hacia los que tendríamos que empezar a dirigirnos. En el mediano plazo diría yo, porque todavía estamos enfocados en el uso de tecnologías digitales. Si vos te pones a ver los esfuerzos que hace Omar Dengo, los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación, lo que se hace incluso en la universidad es el acceso a la tecnología. ¿Cómo podemos darles el conocimiento sobre qué herramienta usar? Vamos a usar Geniality, vamos a usar para mapas conceptuales, para mapas mentales, para hacer videos, para hacer podcast, pero no estamos trabajando la otra parte de desde el acceso a esos recursos, ¿a qué le damos like en YouTube? Si estamos viendo X video, ¿qué fue lo que vimos? Y esto nos está demarcando pues todo un registro. Todavía no hemos entrado a eso y eso sí es importante verlo. Digo yo que en el mediano plazo o poco a poco sobre la marcha, pero es que no hay docentes formados todavía en ello. Hay muy poca gente que está hablando sobre esto aquí en Latinoamérica, de hecho, porque si nos ponemos a ahondar un poquito en profundo, bueno, Andrea con la red que tiene, de hecho yo la estuve viendo un día de estos, me parece maravilloso el trabajo que están haciendo y más espacios como estos para sensibilizar a los padres de familia, a los hijos, incluso a los maestros, son necesarios. Estas discusiones de cómo tener cuidado sobre lo que se publica, para qué se publica, yo como presumidor responsable de información, para qué estoy publicando contenido y qué estoy haciendo con ese contenido. También eso es importante de tomarlo en cuenta. ¿Qué es la otra parte que la gente dice? Es lúdico, voy a hacer un video de un TikTok y lo voy a subir. ¿Qué implicaciones tiene eso que estoy haciendo? A futuro. Te estás refiriendo a alfabetización digital, ¿eso es alfabetización? Alfabetización digital es la alfabetización, el uso del recurso, el conocimiento de la herramienta. Yo estoy hablando de alfabetización informacional y mediática, ya es la parte de la información y los medios. Las competencias de AMI que hablamos en la UNESCO, la alfabetización mediática e informacional, ya es, ya vamos más allá, ya es como la parte 2.0, ya entendimos por ejemplo cómo se usa esa herramienta, ya sabemos cómo maximizar su uso en el mejor de los recursos, porque muchas de las investigaciones que se han hecho en este momento han dejado en evidencia que los docentes tienen un uso instrumental del recurso, de diferentes herramientas tecnológicas, pero si hablamos de alfabetización informacional y mediática, ahí no hemos entrado. Y esa es la parte de la que hablamos con la huella digital de que ellos tienen que empezar a darle atención. Si yo soy un consumidor de recursos, pero también tengo la posibilidad de crear contenido, me convierto en prosumidor, como prosumidor de contenido, ¿qué estoy haciendo con eso que yo publico? ¿A quién de mi círculo le está dando me gusta? Entonces hay que empezar a preguntarse con esa responsabilidad y eso es lo que le tenemos que también enseñar al estudiantado de la escuela, padres de familia, en la universidad, futuros profesores que se están formando y demás, y es que nos involucra a todos la responsabilidad en el manejo de estos recursos, ¿para qué los usamos? ¿Con qué propósito? Y esto de la huella, bueno, ¿qué nos está dejando rastro? Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Pero sí, Mari, no te puedo decir que lamentable es, porque yo diría que tenía que pasar. Que pasó más rápido de lo que esperábamos, porque con la pandemia, pues, se maximizó el uso de estos recursos y se vinieron a conocer otros medios de uso, y ahora tenemos que ir entrando en estos temas en buena hora. Yo lo que podría darlo es como una oportunidad, en buena hora vamos a empezar a sensibilizar a la población, que no hay mucho escrito, hay que empezar a trabajar sobre la marcha. Hay gente con muy buenas intenciones y desde la red del FAMER también podemos empezar a trabajar, hay todo un equipo que conoce, hay que aprovechar entonces los recursos. Pero sí, es un tema que interesa, que involucra, y entre más manos de colaboración tengamos, más rápido nos empezamos a informar. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad en línea, en Costa Rica, que está haciendo un esfuerzo bien importante sobre temáticas afines a estas. Estaba pensando en el trabajo de organizaciones como Pan y Amor, ¿verdad? Y en la de crianza tecnológica, también hay esfuerzos que parece que lo que necesitamos es integrarnos. Exactamente. Vincularlos, articularlos y potenciarlos, ¿verdad? Especialmente, especialmente en esta coyuntura. Bueno, el tiempo, el tiempo avance, yo quisiera hacerles un par de preguntitas más, como tres preguntitas más, ese es el problema. Porque ustedes han mencionado también en algún momento temas de medidas de protección, me parece que lo mencionó, que mencionó Andrea y vos también entraste a mencionar algunos temas de riesgos, pues ambas se vinculan. Protegemos porque hay situaciones de riesgo en el entorno virtual. ¿Qué es lo que está pasando en este momento desde esa perspectiva? En temas de violencia en línea, incluso tenemos una consulta de si conocen situaciones de violencia que pueden estar enfrentando las personas menores en sus familias, ¿verdad? Que también se propicien en estos entornos. Quisiera pedirles que habláramos un poquito de cuáles son esos riesgos en línea que se están potenciando, si es la palabra adecuada, ¿verdad? En estos momentos, dado el incremento en el uso y en el rango de personas que estamos utilizando dispositivos tecnológicos, internet y todas estas formas virtuales. ¿Andrea? Sí, Marta. No, digo, lamentablemente sí, los riesgos siempre están, no son nuevos, pero bueno, frente a la cantidad, sí, de tiempo y esto que hablábamos de que las edades también de acceso a los dispositivos van bajando, los chicos son más chicos, son más inocentes, y bueno, y a veces no tienen el suficiente apoyo de la familia, o porque la familia a veces no sabe tampoco, ¿no? Usar algunas herramientas que tienen que ver con esto que hablábamos antes, de la privacidad, de la configuración, una red como TikTok, por ejemplo, ¿no? No cualquier mamá o papá sabe cómo configurar esas redes nuevas, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos con Facebook, con muchos nos quedamos con redes más antiguas, y bueno, entonces a veces también ahí hay que recurrir a los hermanos mayores, a las primas, digamos, hay que hacer una red, también hay que reconocer que cuando como mamá o como papá a lo mejor no tenemos ese conocimiento o ese tiempo para dedicarnos, bueno, apoyarnos también con otros miembros de la familia que puedan también acompañar a esa criatura que a veces es pequeña y que quiere usar esas redes porque está bien, porque necesitan, porque sus amigas, amigos están ahí, y no está mal, pero bueno, necesitamos esas pautas de cuidado. Con respecto a las violencias que se vienen produciendo, bueno, las estadísticas, lo que nosotros sabemos por fuentes que tienen que ver, que trabajan estos temas, es que están aumentando las situaciones de grooming, a grooming tiene que ver con la búsqueda por parte de personas adultas, de niños, niñas o adolescentes, a través de engaños o de hacerse pasar por otros chicos, buscan el contacto para poder ir obteniendo algún tipo de gratificación sexual, que ya puede ser por pedir imágenes o pedir que prendan la cámara, y bueno, se generen algunas situaciones que a veces bajo amenaza van logrando producir estas personas que son muy entrenadas en tener estos acercamientos a chicas y chicos. También sabemos por fuentes como ICMEC, por ejemplo, que se dedican a todo el tema de los reportes que tienen que ver con violaciones a derechos de niños y niñas, que aumentó en forma considerable lo que es la difusión, la divulgación de imágenes o videos de abuso sexual a niños y niñas. Eso es así, aumentó. En abril, mayo, se había cuadruplicado la cantidad de reportes que reciben las redes sociales, están asociadas a esos reportes para que bajen esos contenidos, en ese sentido las redes en general todas trabajan de esa manera consensudamente, digamos, bajando los contenidos que se reportan que tienen que ver con violencias sexuales hacia niños y niñas, pero también tenemos la internet profunda, ¿no? También se comparten ese tipo de materiales, y bueno, hay producción de ese tipo de materiales, tenemos que saber también que esas violencias muchas veces también se dan dentro de lo intrafamiliar, esas grabaciones se pueden dar dentro de lo intrafamiliar, es muy denso el tema, pero es así, no tenemos que pensar, eso siempre yo lo digo, no tenemos que pensar en ese ladrón que viene, ¿no?, que acecha con un antifaz cubierta con la capucha, no, no se trata muchas veces de esos personajes tan estereotipados, sino que muchas veces tienen que ver con personas más cercanas, ¿no?, del entorno de los chicos y chicas, que bueno, que buscan estos contactos, que los medios digitales también favorecen, y haciéndose pasar por otras personas, logran, bueno, logran a veces lo que buscan, que tiene que ver con gratificación sexual propia, ¿no? Y yo más bien, sí, pero imagínate que para que esto suceda es justamente el uso desmedido de la tecnología, entonces, papás y mamás que tal vez no tienen ese conocimiento de la herramienta, y llegó un tío, se los instaló, X recurso, Facebook u otro, y el chiquito pasa horas ahí explorando. Igual, Carolina, yo en ese punto, o sea, en ese tipo de situaciones hay una intencionalidad de esa persona, de ese perverso, de esa persona pedófila, hay una intencionalidad en la búsqueda de esos chicos. Los chicos, por supuesto, están más vulnerables al estar, como decíamos, más cantidad de tiempo frente a los dispositivos, sin el suficiente apoyo, a edades muy tempranas, esos son todos factores, ¿no? Que van haciendo más vulnerables a los chicos, si se quiere. Pero la realidad es que lo intencional de estas situaciones de violencia, bueno, pasan por otro lado, son delitos, y bueno, y se trata de personas que también que buscan ese tipo de estrategias, ¿no? Para acercarse a los niños y a las niñas, y en este momento, en los entornos están favoreciendo un poco también esas posibilidades. Bueno, lo que tenemos que saber es que esas situaciones son delitos, que hay que denunciarlas, que casi todos nuestros países tienen canales de denuncia, fiscalías que trabajan estos temas, y que no es bueno hacerse pasar por el niño, tratar de, digamos, de ir buscando a esa persona, tratar de identificarla, sino que hay que recurrir a los canales de cada país, de cada localidad, para pedir ayuda y orientación, ¿no? En esta situación. Quisiera preguntarles, se están refiriendo a algunos riesgos, algunas situaciones que se están dando, sobre todo de adultos, de personas adultas hacia menores de edad. ¿Qué está pasando entre pares? ¿Qué está pasando? ¿Está afectando también? ¿Se están generando violencias? ¿Se están incrementando violencias en redes entre pares? ¿Entre estudiantes? Estoy pensando, el bullying y su traslado al espacio digital. Sí, pues sí, de hecho actualmente en escuelas y colegios es una tendencia y esto no va a dejar de pasar. Lamentablemente, a ver, aventurándome a los hechos, a lo que he conocido, lo que hemos visto en escuelas y colegios, generalmente son niños que están solos o niñas que están solas, andan buscando atención, bueno, y entonces ya empiezan a conversar con los demás, en algún momento no coinciden y, bueno, ya por alguna situación X empezó la agresión. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en redes sociales? Mari, vea, yo, por ejemplo, hace poquito estaba leyendo un artículo, una noticia que pusieron, y algo que decía, por ejemplo, Andrea, ahora adelante, es que parece que en las redes sociales uno escoge quiénes están todos de acuerdo con uno, pero ¿qué pasa cuando hay uno que no está de acuerdo con el resto? A ese le hacemos bullying, a ese lo atacamos hasta que ya se vaya. Entonces, hay muy poca tolerancia en este momento a un comentario que no sea igual al que yo planteé. Hay muy poca tolerancia a respetar, si lo quieren ver como un aspecto de netiqueta, y para los que no saben lo que es la netiqueta, es la posibilidad de poder trabajar, socializar mi idea y respetar la idea de los demás, hablar con cordialidad en un medio público, en redes sociales o en un espacio académico, pero parece que los que no tienen conocimiento de esto, ni siquiera saben lo que es la netiqueta, entonces hay una intolerancia social tan grande cuando se hace un comentario de X tipo, sea en estratos sociales de adolescentes, en niños o incluso en adultos, si estamos hablando de pares. Los mismos niños, por esa intolerancia o aceptación a la frustración, hacen un comentario y si al otro no le gustó, entonces ya le dijo una grosería. ¿Pero qué pasa con este espacio? ¿Quién les ayuda a mediar? ¿Quién controla? ¿Quién les enseña? ¿Quién les colabora? Generalmente a veces ni el papá ni la mamá se dieron cuenta. Entonces, ahí también el llamado de atención de los papás o los encargados de estar siempre atentos a qué están haciendo sus niños, porque si yo tengo un niño que es muy feliz en este momento, uno de mis hijos, yo veo que es muy feliz, muy activo, muy dinámico, y de repente lo veo cabizbajo, y de repente yo lo veo que tiene algo, pero no me preocupo por ir a preguntar, mira, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué de repente te veo triste? Y no me quiere contar, uno tiene siempre una mística, y yo digo una malicia indígena, por favor, las mamás y los papás no se dejen pensar de que nada le pasa, es hormonal, ahorita se le quita, es a un adolescente, está en esa etapa. No, hay que irle a preguntar, y insistir, 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 porque se supone que usted como papá y mamá tiene esa responsabilidad de velar por esa salud integral de esa personita, entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tenés? Porque no te lo van a decir de buenas a primeras, hay que seguir insistiendo, y esto ha pasado mucho, sobre todo en sistema de educación privado, que si X compañera no está como yo y no opina lo mismo que yo, entonces me vinculo con otro montón de compañeras y le hago la vida imposible. Como tienen más acceso a recursos, posteo videos diferentes en donde las estoy maltratando y todo esto se publica, y nosotros todos sabemos lo sensibles que son los estudiantes a esa edad y el daño que le pueden hacer a nivel emocional. Hay muchas series, incluso hay unas de Netflix que hablan sobre este tema y que los padres de familia necesitan empezar a informarse, porque sí, es cierto también que ellos, puede ser que no tengan las herramientas para mediar, tienen que buscar ayuda de psicólogo que les ayude a mediar en este sentido, o psicopedagogo, y el centro educativo como tal a veces está hasta exento porque ni cuenta se dan. Son tal vez los últimos, los maestros somos los últimos que nos llegamos a dar cuenta de la situación, porque uno los ve, que están en la socialización y demás, ve al estudiante tal vez triste, pero no pregunta más allá, y el padre de familia tampoco se involucra o no sabe qué pasa. Entonces, aquí en este momento, si antes nos teníamos que preocupar del tema, ahora con mucho mayor razón. Darles esa posibilidad de explorar las herramientas, porque no vamos a limitar a alguien de que exploren, pero tanto docentes como padres de familia y los mismos estudiantes empezar a trabajar desde esa parte de la tolerancia en redes. porque no me acuerdo quién decía, pero decía, el peor error en este momento de haberle dado la posibilidad de redes sociales a todo el mundo es que todos tienen voz y voto de opinar lo que quieran, y no hay nadie que se encargue de decirles cómo tienen que opinar, es que no hay filtro, no hay nada. En un espacio académico uno como profesor se encarga de regular esto, en la escuela y en el colegio uno como profesor también lo regula, pero cuando vos tenés acceso a las redes sociales o a cualquier medio de publicación, de difusión, ¿quién? Cada uno tiene que tener esa posibilidad de autorregulación y autocontrol y a veces no la tienen. Entonces, hacia allá tenemos que empezar a formar, a buscar esos medios de discusión, de sensibilización, de socialización, porque el ciberbullying no pasa únicamente en personas jóvenes, pequeñitas o en adolescentes, también se dan adultos y ya hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que lamentablemente a causa de esto se han suicidado, es una situación que está latente y ahorita se va a dar con mucho más fuerza justamente por esa intolerancia que estamos viviendo a nivel de sociedad, esa frustración que decía un compañero un día de estos, parecemos todos copos de nieve, por cualquier cosa nos molestamos, nos derretimos, cualquier comentario que se haga lo tomamos como algo personal y creemos que todo es para mí y esa justamente forma de canalizar esa información hace que me dé la intolerancia, el estrés, la forma de responder agresiva, entonces aquí tenemos que empezar a vigilar cómo estamos cada uno emocionalmente hablando y de qué forma nos vamos autorregulando, esa parte de autogestión también es importante, ese ejercicio personal de cada uno, porque estamos entrando en una época de mucho estrés, es totalmente comprensible, ahora en noticias decía un médico, es totalmente comprensible sentir frustración, sentir furia, sentir enojo, sentir incertidumbre, porque estamos en un momento de ese montón de sentimientos, pero cómo nivelamos ese montón de sentimientos y cómo los empezamos a manejar diferente y no dejamos que esas situaciones que tal vez es un comentario que se hace y tal vez si sea un general verlo de otra forma para aprender y mejorar y no para atacar, porque ahí está el problema, cuando yo empiezo con el back and forth pero no es propositivo y lo que me encargo es de despedazar al otro, también me despedazo yo mismo, es que la gente parece que no se da cuenta de esto, entonces, cómo me autorregulo, tengo que buscar herramientas de autocontrol, entonces son, ya eso da como para otro tema, más de manejo de emociones, que Andrea que es más experta que yo en esto perfectamente lo puede llegar a abordar como psicóloga, pero sí es cierto que desde pequeñitos estos temas también hay que trabajarlos, hay que empezar a hablarlos y sobre todo el respeto, la tolerancia y el respeto y el sentido de humanidad que eso no se puede perder y eso es algo que se está perdiendo mucho ahorita en redes sociales. Andrea, ¿Cyberbullying? No, también, sí, comparto con Carolina esto que cuenta, que está diciendo sobre el tema de la tolerancia, ¿no? Pensaba en la gran cantidad de discursos de odio, ¿no? de esto que está, digamos, tan común ahora los haters, ¿no? Digo, más allá del ciberbullying, hay como toda una cultura también que se está generando donde cada uno agrede, mucha gente, digamos, tiene una posición muy agresiva en las redes como si fuese, digamos, una forma de interactuar y bueno, y esto realmente está empeorando, cada vez está peor. Nosotros tuvimos un ejemplo con un colaborador nuestro, un chico de 19 años, que bueno, que se presentó en una conferencia de prensa como como miembro justamente integrante de la juventud, en el día de la juventud, ¿no? Lo convocaron a que desde el gobierno lo convocaron a que pueda hablar, dar un mensaje a la juventud y él habló en lenguaje inclusivo, habló con la E y bueno, y después fue tremendo las cosas que recibió en sus redes sociales, ¿no? Y en todos lados. Entonces, esto de la falta de tolerancia, de no reconocer, que también se trataba de un chico de 18, 19 años, ¿no? Bueno, está complejo. Ahora, a nivel de pares, de violencia entre pares, bueno, creo que sigue siendo fundamental el tema ahí de la mediación del docente, de un docente que pueda interpretar también esa violencia, que pueda comprenderla, que pueda entender ese fenómeno cuando se da en un grupo, como también algo que tiene que ver con lo grupal, ¿no? Pero bueno, realmente con estas características nuevas que tenemos solamente de vincularnos a través de los medios digitales, creo que es un desafío ver cómo desde la escuela se va a abordar estos temas, sin la presencia, sin estar ahí en presencia, ¿no? sin poder trabajar tal vez con todo el grupo a la vez, porque con estas distintas partes, ¿no? que tienen, que componen una violencia cuando se da así en un grupo, ¿no? el que es agredido, aquellos que agreden, los que participan de una manera más pasiva, pero que también forman esa escena, ¿no? esos participantes más callados, pero que también son necesarios en esa escena, la verdad que creo que María Marta es un tema que habría que investigar ahora, cómo se dan estas circunstancias y cómo podemos operar para desarmar esas situaciones, ¿no? Creo que es algo nuevo, no podría decir si aumentó, si disminuyó, creo que hay que usar ahora otro tipo de estrategias, pero que siempre el rol mediador del docente y también una familia que también pueda apoyar siempre sigue siendo importante, ¿no? Y estaba pensando al propósito de esa cultura de la intolerancia con nuevos términos, ¿verdad? Como el blooper, la metida de pata, que ahora es parte de esas diferentes formas de agresión de agresión en línea, ¿verdad? Y que pensando en ese ejemplo que estaba señalando este muchacho, pues es también difícil de manejar. Ok, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando, hemos visto que estamos en un contexto particular, en un contexto que ha evidenciado nuestras debilidades, ha evidenciado asimetrías, ha evidenciado problemas estructurales importantes, pero que también está abierto a múltiples oportunidades, que nos enfrenta a desafíos, a desafíos muy grandes, y que es un reto permanente de la comunidad completa, ¿verdad? De nuestras posibilidades de acción y de participación, ¿verdad? El hacer algo al respecto. Yo quisiera pedirles como para ir cerrando, con todos estos elementos que hemos hablado, ¿cómo se imaginan ustedes esa nueva escuela, esa otra escuela o este otro centro educativo que tenemos la oportunidad de construir? Bueno, tomo la palabra y después ya cierra Carolina. creo que esa nueva escuela bueno, es la que estamos construyendo, se está haciendo sobre la marcha, no va a aparecer así de un día para el otro, se va haciendo con la experiencia de este año, un poco a los ponchazos como decimos acá, pero bueno, pero siempre los equipos, creo que es el momento de que los equipos también se rearmen, ¿no? Se reorganicen de otras maneras, porque no todos los docentes tienen las mismas capacidades para armar esa, para tener esa creatividad, para generar un encuentro virtual, pero a lo mejor pueden ser muy buenos para una orientación que tenga más que ver con lo afectivo, con esa llamada que también necesitan los chicos, las familias, ¿no? Creo que hay un déficit bastante grande en este momento de poner todo el foco también en los contenidos y no se está pudiendo lograr ese sostén afectivo a veces que tiene que ver con una llamadita, con esa voz más individualizada, ¿no? Con ese chico o esa chica que pueda tener ese contacto con el docente o la docente de manera más individual. Creo que hay que aprender en ese sentido, que la nueva escuela tiene que tener muy en claro también lo que es el apoyo emocional y bueno, y creo que vamos hacia una cosa más mixta donde vamos a, espero, que volvamos a lo presencial, pero que va a tener una impronta también mucho más fuerte que antes, todo lo que tiene que ver con lo digital, con estas plataformas digitales que van a apoyar el trabajo escolar, creo que eso vino para quedarse sin duda y que va a tener como un espacio mucho más preponderante también para todo lo que es el seguimiento de las tareas, creo que vamos a hacer una cosa muy mixta muy mixta que todavía no se sabe bien la cantidad de tiempo que los chicos van a poder estar presencialmente en la escuela capaz que son jornadas mucho más cortas o son algunos días y otros no entonces ojalá vayamos hacia algo más mixto que no sea 100% virtual como es ahora donde la falta de contacto físico y del juego está realmente haciendo bastante daño también a los chicos y chicas no sé acá en Argentina es desde marzo que o sea no empezó empezó el ciclo lectivo y hubo dos semanas de clase así que y creo que también bueno la incertidumbre de siempre pensar bueno en 15 días volvemos en un mes volvemos bueno eso también pero bueno creo que esa nueva escuela tiene que ver con con esta mixtura que tiene que ver entre lo presencial y lo virtual mucho más sólido ¿no? y equipos formados también para las dos cosas creo que ahí tiene que haber un balance grande y los gestores de equipos en las escuelas bueno tienen un gran trabajo también en ese sentido ¿no? de poder redistribuir funciones y ver quién quién es más adecuado para qué rol no de hecho que sí porque justamente ahorita que estabas hablando de los equipos yo pensaba bueno si eventualmente en el pasado antes de la pandemia se nos decía mucho del currículum integrado de las redes de colaboración de trabajar más en equipos colaborativos porque siempre hay una resistencia a trabajar en colaboración y uno siempre quiere ser como yo soy el docente soy el que sé soy de mi grupo nadie me dice qué tengo que hacer acá yo soy el que conozco esto pues la parte de la humildad académica está tocando con más fuerza la puerta y si es necesario en este momento ser evidente las potencialidades que yo sí tengo y las herramientas y las capacidades y trabajar en colaboración con esos otros docentes que tienen otras habilidades destrezas y fortalezas y empezar a hacer un conglomerado de habilidades y destrezas para salir adelante entonces ahorita más que nunca las redes de colaboración son fundamentales que redistribuir funciones efectivamente si tenemos un docente que es bastante diestro con la tecnología la propuesta de ayudar a los demás compañeros y si hay otro que puede colaborar con las llamadas para tener esa parte de estudiantes aquellos que no se pueden colaborar si insisto por ejemplo que también la escuela para padres es algo que aquí nos está haciendo y es importantísimo porque estamos dejando muy de lado exigimos en centros educativos que hay una triada que se tiene que hacer en donde está el docente el padre de familia y el estudiante alrededor del centro educativo pero no estamos acercando al padre de familia al centro educativo uno les exige que tienen que estar a la par del niño y que tienen que ayudarnos y que tienen que estar ahí y que la escuela no es la que forma sino que forman valores desde la casa pero se nos están quedando muchos papás y mamás sin herramientas sobre cómo trabajar todo este montón esta dimensión de información que si nosotros estamos tratando apenas de ver cómo nos acomodamos en el sistema imaginémonos cómo estarán este montón de papás y mamás que están en otro escenario totalmente diferente al educativo puede ser que sean formados puede ser que no sean formados pero ambos estratos necesitan apoyo para poder saber cómo mediar esto con los niños desde la casa también y sí evidentemente yo también me imagino una escuela que va a tener menos horas presenciales de clase probablemente porque esta pandemia no se va a ir todavía el otro año y hasta que no encuentren la vacuna también siendo honestos muchos papás y mamás van a mantener cierta resistencia a mandar a sus hijos a clases de forma presencial pues también por toda la situación que se evidencia no podemos pretender que un niño tan pequeñito ni un adolescente se vaya a quedar con un distanciamiento de 1.8 metros según habla va a ser muy difícil infraestructuralmente no estamos preparados para recibir a esa población y las estructuras de las escuelas para un aula que es de 30 niños en este momento jamás va a tener solo 10 que va a pasar con los otros y si son escuelas de doble jornada ya se sobresaturó la institución es muy probable que vamos a tener para generar esa interacción todavía física y presencial clases más cortas y el componente virtual va a seguir siempre de la mano como un aliado importantísimo pero ahora con más conciencia ahora con más responsabilidad en el uso los profesores tienen una tarea fundamental y aquellos docentes que decían a mí no me toca y yo ya no quiero y yo ya tengo el cartón y a mí no me hace falta formarme en esto porque ya casi me pensiono porque también he escuchado de ese tipo y pues ahora vamos de nuevo la humildad académica y el no sé se convierte en una oportunidad para poder aprender ese miedo al no sé porque a ver había muchos en mi tiempo de formación decían es que yo soy docente y yo tengo que decir que todo lo sé Dios guarde un estudiante se dé cuenta que yo no sé no 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 aquí la riqueza es mira vos sabes ven y me acompañas y me ayudas porque hay que seguir rompiendo esta brecha hasta actitudinal generacional de uso de recursos más y aprovechar que si nuestros estudiantes saben un montón del uso digital de esos recursos la parte del docente desde el uso responsable y la parte de autorregulación se hace fundamental porque el chiquillo sí por travesear puede ser destrozando la tecnología pero no tiene un límite para saber hasta dónde y el docente tiene ese rol ahora informativo de llegar y decirle bueno vos sabes el uso tecnológico pero ahora vamos con otra parte formativa en valores hasta dónde sí hasta dónde se puede hacer de qué forma maximizar y demás yo creo que que más que enseñar contenidos nos tenemos que empezar a ubicar en la parte de formar esas habilidades para la vida habilidades y destrezas y siempre con esa inteligencia emocional qué le vamos a enseñar al estudiante para más adelante porque el contenido perdón pero ya en YouTube se meten en cualquier cosa se meten en Google y cualquier información la encuentran inclusive he tenido estudiantes que a mí me han llegado con más información de la que yo tengo en un contenido de clase y uno dice o sea si no estoy preparada me quedé stand by y tengo que empezar a buscar la información entonces ya no va tanto por la enseñanza del contenido ahora es qué otras habilidades y destrezas para la vida le voy a propiciar a esos estudiantes y de qué forma las van a empezar ellos a utilizar la parte de la inteligencia emocional la parte de la empatía de la humildad la parte de la tolerancia la formación en valores eso no se puede perder entonces como decía el compañero de ayer que yo sí me quedé muy casada con esa idea de la parte de la humanidad la sensibilidad hacia el entorno el compromiso el involucramiento eso que casi no se habla porque le metemos mucho matemáticas ciencias estudios inglés pero la otra parte emocional y de inteligencia y de resolver problemas de ser flexibles de ver la pérdida como una oportunidad de que si salí mal tengo el chance de volver a retomar esto y volver a aprender reconstruir trabajar bajo espacios de estrés y ansiedad cómo me recompongo de eso no estamos formando a los estudiantes en ese escenario entonces seguimos metiendo contenidos curriculares pero la parte de los ejes transversales ya distintos porque estamos hablando aquí de manejar más allá de metacognición se nos están quedando por fuera entonces hay otro cúmulo ya de habilidades que son más integrales más del ser humano más de la convivencia con el espacio que tenemos que empezar a rebuscar y hacer el currículum más integral en ese sentido Costa Rica está entrando de hecho a una transformación curricular que me llama mucho la atención porque justamente tras de eso se viene la pandemia pero están trabajando un currículum por habilidades y destrezas que aparentemente ya lo van a empezar a desdoblar y poco a poco lo han ido haciendo con el cambio de la propuesta evaluativa porque si bien es cierto antes se manejaba 40-60 ahora se está manejando más el trabajo cotidiano en el aula pero ahora viene la parte de la evaluación ya no evalúo para una nota ahora es la formación de habilidades y destrezas y hasta el cambio del vocabulario entonces pensando justamente en que viene muy oportuno esto que está sucediendo es ahora la transformación de cómo se va a trabajar todo esto y qué le vamos a enseñar más al estudiante sea niño o adolescente en función de todo esto que le sirva para la vida que de verdad diga todo esto lo pude vincular con el contenido formativo y aprendí para algo pero tenemos que empezar primero por los docentes porque los docentes los estamos agarrando con el cambio y vamos de nuevo todos a golpe de tambor entonces aquí no cabe decir no quiero no puedo es con paciencia yo creo que pensamiento flexible también siendo creativos y ateniéndonos a que esto es un proceso que va dialéctico cambiante constante y y con la mayor tranquilidad porque yo diría bueno de qué sirve que nos ofusquemos si nos ofuscamos nos apagamos a nivel de cerebro y esto no arranca y no quedarnos solos en el discurso esto entre más lo socialicemos más lo reflexionemos más redes de contacto tengamos va saliendo poco a poco di Mari no te podría decir el otro año va a ser así pero es que es un construir de parte de todos y estamos hablando de lo que de lo que soñamos de lo que aspiramos y de lo que estamos trabajando para para construir me parece que esa es precisamente por eso quería cerrar con con oportunidades con oportunidades y con sueños que dependen de nosotros y de nosotras les agradezco muchísimo a André Carolina ha sido realmente muy provechoso este espacio de de compartir sobre 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 un tema que mientras más las escucho más claro estoy de que es absolutamente absolutamente relevante además de agradecerles a ustedes por supuesto quiero agradecerle el apoyo a a Onda Unet en la persona de de Sebastián Funier y quiero reconocer también el grandísimo apoyo que nos han brindado los posgrados de tecnología educativa y de estudios de la violencia social y familiar del sistema de estudios de posgrado esta actividad va a quedar grabada como han quedado grabadas las anteriores para que quede a disposición de las personas interesadas y ante cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros y estaríamos trasladando las posibilidades para para dar respuesta para atender inquietudes les agradezco muchísimo a todas y a todos y muy buenas noches gracias gracias María Marta Carolina y Sebastián un gusto gracias gracias por la invitación buenas noches despedimos entonces así esta transmisión de verdad un agradecimiento enorme y un tema vital o sea en esta transformación en este año que ha hecho que el mundo cambie más que ningún otro año en la historia de la humanidad este bueno hay que hay que prepararnos hay que repensarnos y la educación sin duda es uno de los temas más importantes para construir el mundo que soñamos a partir de ahora así que muchísimas gracias de verdad y así despedimos esta transmisión de Onda Uned mañana a las 5 de la tarde tendremos una transmisión también de Café Espiga sobre turismo oscuro para que no se no se desconecte de las transmisiones de Onda Uned pura vida y nos vemos entonces el día de mañana chao hasta luego vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias Música 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 Gracias por ver el video.